...trabajo que ella sigue haciendo, o recó el acompañamiento de la gente. Quiero saludarle también al querido amigo, representante en este momento del Ministerio de Obras Públicas, Ingeniero Rodolfo Segovia, Tero Besteado, y está, y mando la por Anderge, Ingeniero, Realmente, el Ingeniero Segovia es una persona que tiene esa amplitud de espíritu, que siempre hay paciencia, Pero, un gran trabajo hace el amigo Ingeniero, y estamos contentos de que hoy haya ascendido en el Ministerio de Obras Públicas. Apreciado colega, Pastor Soria, al querido amigo, también compañero de lucha, Félix Franco, gran trabajador también de su distrito, de su comunidad, por el Departamento de San Pedro, al próximo intendente de Capillibarín, el amigo Richard, ahí hay también candidatas a intendentes, intendente de Yacycanyin, y a todas las futuras autoridades, y hoy se repite, o creo que hoy se concreta el viejo refrán que dice que la unión hace la fuerza. A mí, no me gustaría priorizar a ningún color más, a mí, no me gustaría meningir nada, para el Valle Ocas, pero, siempre hay que ser, pero, porque hoy tengo... Bueno, yo creo que aquí, es que tiene que ser, y la ingeniero Segovia, porque hay algunos tramos, y la gente es que nos imagina la apertura de que, veo tardar, justamente con la querida diputada nacional, que también yo le acompaño en la Comisión de Presupuestos Pepe porque la proyecto pero la financiamiento Pepe el sueño de la gente y bueno como Departamento de San Pedro nos venimos a sumarnos a esta alegría aquí en la comunidad de Yasecañí Nueva Alianza, distrito de Canindeyú mi pequeña experiencia a mí te habéis con el amigo, compañero Heraclio en donde se está concretando un sueño largamente acariciado en el distrito de Capillibarí en donde con la unión de la comunidad de la unión de la gente se está concretando un trabajo que hemos iniciado prácticamente en el 2013 en el proyecto Heraclio que talla yo voy a viajar a las obras públicas y eso yo valoro a las comisiones y a la gente que se preocupa por su comunidad porque el año de año con ella como en Baeve y nosotros las autoridades somos puestos por ustedes que no tienen BPM siempre es secretario de la gente es así en la tía es algo algunos de ellos no tengo secretario no importa me alegra y me encanta ser secretario de la gente ¿por qué? porque nos debemos al voto de ustedes ahora es lo ya por ahora la PNP y votaba ahora es lo juro ahora la PNP en el BGTL lo correa ahora es lo que está poco ahora es lo que está con el amigo Heraclio y otros amigos en diferentes ministerios y que a tu familia llamo añete el sueño de la gente y no puedo dejar de destacar de que en estos dos gobiernos se han hecho muchas obras de progreso en todo el Paraguay se ha referido a ese departamento en el departamento de San Pedro actualmente unas inversiones ya prácticamente de 500 millones de dólares el departamento de San Pedro es el departamento más grande a nivel territorial de la región oriental la extensión de la Tuchavea y nuestras realidades son las mismas es la necesidad mayor esta es camino camino todo tiempo es progreso es desarrollo y realmente podemos decir de que en el gobierno de Mario Audo Benítez desde que en Perú la gobierno está problema o tocada mañana del presidente Marito y a pesar de todas esas adversidades la mañana del presidente nunca lo pituí ya incansablemente cohen huevi ve pejar todos los días ocurre inaugurar obras de progreso ya del pueblo penguana a veces es ingrato y porque a veces siempre iba y ahí fácil de vivir y fácil de ver antes ya se iba ahí antes ya valoran las cosas y por nada entonces se aceptan a vehículo con momento coa pe en donde ya destacaban el gran trabajo del gobierno nacional se se con propiedad porque departamento de san pedro vengo obreros más que nunca conectividad prácticamente ya en todo el departamento este ha faltado inclusive inaugurada muy técnico el trayecto canindeyu barrio san pedro maracaná asfaltado nueva durango impecable asfaltado inaugurada jabeí ya en el trayecto primero de marzo mariscalope potrerito chasis ya una bella realidad jabeí está porque gobierno anterior jabeí 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 lo buelecota goana prácticamente 200 kilómetros de asfaltado lo buelecota departamento de san pedro departamento de san pedro concepción belémpe o si también asfaltado jota puerto iba esa es una bella realidad que vamos a tener jabeí el corredor agroindustrial que puerto rosario vive en paralelo al río paraguay san pedro de cuamando y lluvia también 200 kilómetros casi de asfaltado ya próximamente ya prácticamente ya hoy estamos licitación vamos a la financiamiento vamos a la plata entonces son cosas que uno tiene que decir tiene que contar y a pesar de muchos problemas que hemos tenido el sistema de salud fue débil al comienzo el presidente porque siempre hay un importante ya tolerancia eso yo le quiero pedir hoy encarecidamente a todos los hermanos paraguayos porque ya tolerancia la autoridad porque es un gobierno legítimamente constituido ya supera la vacuna hay un inmunizados de población y la de la de la vacuna y desinformación de gente malintencionada al contrario tenemos que vacunarnos todos yo estoy más que seguro que el gobierno se está preocupando para que le llegue a todos los paraguayos la vacuna y que por sobre todas las cosas y eso es nuestra realidad pero a pesar de eso como dijo la diputada obras no paró no paró salud también por supuesto ya 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 cámara de diputados y es jamás de por ir a oposición de todos los colegas diputados eso hay que valorar como como patriotas la diputada siempre el parlamento nacional la diputada cristina siempre oí comisión de presupuesto acá inclusive presidió ya la bicameral y la comisión de presupuesto en la cámara diputada diputada como miembro siempre acompañar así es que ya voy a ir a un invad en la mitad ya yo como paraguayo ya ni no mitad ni 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 influencia vaicá oí gente diputada la progreso diputada la odio y la división de la familia paraguayo ya utiliza ni ya puruca ya huarecope tolerancia ya ya supera ya adelante está comprobado que la unión hace la fuerza hay todos estos tramos que va a tener dentro de poco tiempo hoy ya pota realidad la pendequera y la pende sueño va a ser una bella realidad en donde van a tener camino todo tiempo en donde los productores los agricultores sin disting la tapen oye es puro paite entero ve a pepe en de por y colorado liberal en cuantrista entero este abenguag la tape entonces de mi parte siempre estamos para apoyar las cosas buenas ya seguí por el progreso y por el desarrollo tolerancia paciencia porque se van a conseguir las cosas y del día a la mañana ya conseguí años y décadas postergado de muchas cosas pero ya conseguí y se va adelante muchas gracias y como siempre hay secretario de todos los amigos fuerza para todos fueron las palabras del diputado nacional freddy teclesi diputado por el departamento de san pedro seguidamente el momento tal vez más esperado para escuchar las palabras del ingeniero rodolfo segovia director de vialidad del ministerio de obras públicas y comunicaciones muy buenos días a todos permiso gobernar ahora ya de gente cuera ve diputada diputado a los señores intendentes que están dejando la inquieta ajina para comenzar a presentar a gente que era ahí la niña de año cuando yo ya pongo a su viva viva entonces yo tengo un equipo que siempre me acompaña y acá en el departamento el ingeniero arturo bracho nuestro jefe departamental al ingeniero gonzález que uno de nuestros supervisores que está acá en la obra y levantarte para que te conozcan también la gente la ingeniera ceila es la asistente que estaba conmigo en la dirección de caminos vecinales hace un mes una semana perdón asumimos una dirección donde estábamos comentando acá ya con la diputada es lo que tiene casi el 90% del presupuesto de obras públicas como estaban diciendo acá el diputado de la diputada también yo comencé con esta cuestión de la actividad social hace aproximadamente 15 años me dieron como representante del gobierno de ayudar o hacer proyectos de planificación en cuatro departamentos cuando eso se consideraba no sé diputada de vos te acordarás de los departamentos de nivel de pobreza más altos san pedro candeyu caguazú y estaba también casapá después se le incluyó tapúa no sé por qué un departamento que bastante no acá también maracaná y trabajamos bastante como para hacer la planificación decía nomás como dejo acá el diputado la paciencia la paciencia porque y la planificación y la planificación y como dijeron ellos estos últimos las últimas administraciones principalmente en obras públicas una inversión bastante grande en eso señor gobernador señores diputados consejales departamentales el saludo del señor ministro él también quería estar pero por otra actividad ayer nomás estuvimos en ciudad del este presidente franco y hoy viajó en al chaco y gracias a llegar su saludo también en este día muy lindo muy bueno para proseguir un poquitito para comentar un poco en esta pandemia lastimosamente hace más de un año el ministerio de obras públicas no está pudiendo hacer licitaciones con recursos locales recibimos una nota del ministerio de hacienda mal y pronto primero la salud vamos a destinar todos los recursos disponibles a salud porque la ruta faltaba entonces se comprendió eso gran parte de nuestro presupuesto fue destinado también a la salud hoy ya escucharon ustedes acá a las autoridades estamos mejorando pero tenemos que seguir cuidándonos ya cumplir el protocolo en poco tiempo ni a seco situación que haya seguido la inversión en obras públicas estos proyectos que vamos a comenzar más de 340 kilómetros en dos departamentos porque tenemos más también tenemos licitación vamos a comenzar a hacer así como dijeron acá en nombre de todas las comunidades al profesor Heráclito Vareiro la paciencia que tuvieron años negocios y que el ministerio no solamente admitió obras públicas sino también al ministerio de Hacienda al parlamento no sé si llegaron también hasta la distancia de los bancos internacionales para reclamar un poco la ejecución de los préstamos que teníamos y esa paciencia se vio también dado en realidad en la hoy ejecución de las obras de pavimentación que tenemos en el distrito de Capibari decía de que esto para explicar un poquitito tenemos nosotros primero que tenemos que hacer lo que nos exige los procesos y la ley es de que tenemos que hacer estos proyectos de diseño final de ingeniería que lo llamamos nosotros un valor representa UPEA representa un trabajo de campo un trabajo social un trabajo ambiental y un catastro que tenemos que hacer para presentar después una carpeta tramo por tramo a la Secretaría Técnica de Planificación UPEA va a analizar carpeta por carpeta tramo por tramo Jaupey y Jure bueno coa y catú este es viable este no es viable o las diferentes soluciones que nosotros tenemos que plantear puede ser enripiado puede ser empedrado puede ser afaltado pero hoy la instrucción que tenemos nuestro ministro es que lleguemos si es posible todo afaltado porque ustedes saben perfectamente acá cerquita el consejero Franco siempre me llama y ese es un trabajo así como este también como Tapia también hemos hecho ya hace 10 11 años un trabajo de ripio empedrado y allá sigue totalmente empedrado entonces y acá hay que ya afaltado entonces eso también necesitamos nosotros de que pase por la Secretaría Técnica de Planificación y luego al Ministerio de Hacienda por eso que la presencia acá de los señores diputados y también del gobernador es muy importante porque ya aporta la diseño ya aporta la proyecto y después les entregamos a la Secretaría Técnica de Planificación y ahí es la importancia de nuestras autoridades para abarajar hay más para la niña porque esto tiene su tiempo y también tenemos que ver el tema presupuestario estos son proyectos y quería nomás así tocar la carpeta para hacer un ejemplo nomás para decirle Arecó Arecó diputada nos fuimos a Iguro Arroganá Ritescué y pues está a hice ministro y que tú te dirías poco a eso claro ministro yo les como yo les como el presupuesto no hay problema porque yo tenía totalmente preparado la carpeta el diseño y la autorización de la Secretaría de Técnica del Planificación por eso que ese tramo fue muy rápidamente del compromiso que hicimos en ese día dos o tres meses bueno ya lo licitamos y ahora compitemos preparado la carpeta con todos ustedes acá Heráclito profesor profesor más de cinco seis siete años entonces de paciencia muchas veces a lo mejor ya no llegaron resultados pero nosotros también tenemos procedimientos y trámites que cumplir y la hora irresponsable Tereíla Pejobo no Guillapota porque tenemos esos pasos que tenemos que hacer a los que no figuran aparentemente en sus tramos yo les quiero dar la tranquilidad la diputada dijo bien claro adenda acá adenda allá adenda acá para poder hacer esos tramos aunque creo que entre segunda y cuarta línea ya tenemos pero vamos a verificar eso y si es que no está no hay ningún inconveniente como podemos incluir dentro de este proyecto eso tengan ustedes la certeza la seguridad de que lo vamos a hacer así acá creo que el diputado Eclesi Soria también habló de muchos proyectos que tenemos en el departamento de San Pedro y en el departamento de Canindillú hoy estamos terminando de nueva esperanza hoy ruta 3 un tramo también que es muy importante que une la super carretera con la ruta 3 estamos siguiendo también estamos siguiendo también una planificación que lo hayamos programado algunos que a lo mejor saben entienden de un proyecto U que teníamos entre el departamento de San Pedro y el departamento de Canindillú comenzamos en el barrio San Pedro Almudurango que tiene que salir ahí a Curuatí en la ruta hoy ruta 8 estamos un tramo ya es afaltado otro tramo estamos haciéndole enripiado pero te iba a faltar subir ahí la pelle ya por eso lo ha faltado una vez que ya con el presupuesto vaya y fácil te ve mañana y el otro corredor que estamos haciendo ahí es partiendo de General Resquín Diputado General Resquín San Vicente hoy estamos haciendo San Vicente hasta el límite departamental y San Ará estamos haciendo una partida de puente y queremos llegar a Villa de Gatimí a de paso los llavos tienen costillas vamos de Maracaná a San Vicente o sea proyectos muy importantes que habíamos previsto hace 4, 5, 6, 7 años atrás justamente sí y estamos pensando en varios proyectos la modestia aparte todo este tiempo que estuve en esa dirección porque para para saberlo más y ponernos en contexto por más que ya hicimos una partida de kilómetros más de 2.200 kilómetros de asfaltado en estos 3 años de la administración de Mario Guernic con nuestro ministro Wins seguimos siempre en déficit nosotros tenemos una nosotros le llamamos inventario cuántos caminitos tenemos a nivel país tenemos casi 70.000 a 80.000 kilómetros de caminos de los cuales el 10% 10-12% entre 4.000 5.000 de los recuentes para inventar hojas empedradas o sea más brecha todavía tenemos señores diputados que tenemos que ir por eso creo que fue Heraclio que dijo ya me ve la recurso la camino vecinal porque estos caminos alimentadores son muy importantes una anécdota de una administración anterior que iba a tener cara y Laura el ministro Jiménez en su momento hoy tengo ministro de superviaducto la de túnel la de ampliación pero ahora 500 metros de caturina nos abre el producto de alimentador de acceso a esas grandes rutas que geopolíticamente y socioeconómica es muy importante para el país pero necesitamos los alimentadores que lleguen también a alimentar eso o sea que yo creo que con eso doy un pantallazo de lo que vamos a hacer hoy dentro de 15 días esperemos que la firma la consultora ya firmó el contrato tiene que presentar nosotros le estamos pidiendo unos seguros contra accidentes seguro contra sus personales seguro contra vehículos eso ellos no presentan y nosotros ya le damos la orden de proceder y esa gente esa gente las consultores van a ir a trabajar con cada uno de ustedes cada uno dirigente líder de comunidad porque peguen las vehiculajas peguen las vehiculajas y seguramente también debemos de contar con gente local que pueda esta gente también contratar para que sean más o menos los punteros aunque la mayoría de nuestros caminos prácticamente están más o menos ya diseñados en camino por donde está pasando pero una vez ya rectificada ya mejora y mil años de cubra entonces también solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes que nos hagan esos pasos que te voy a enseñar mejor a mil años de proyecto agradecido por la oportunidad de invitarme a estar con ustedes más adelante ya no 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 en algún momento ya tenemos que estar muy pero de todas maneras de cuáles es la ministra de cuáles pero cualquiera de las opciones que dijimos nadie ya está así que agradecido muchas gracias a todos que tengan un reto de jornada importante y feliz día muchas gracias 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 por ver el video.